Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, águilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Hola, buenos días. Hola, buenos días, buenos días, doctor Menaza. Muchas gracias por estar aquí una semana más contestando a nuestras preguntas. Primera pregunta, ¿qué es ser un hombre culto? ¿Un campesino que no sabe leer ni escribir es un hombre culto? ¿Qué es entonces la cultura? Ese músico español, ¿cómo se llamaba? Uno de los más grandes músicos españoles, ¿no? Que iba por la campiña y de golpe escuchó silbar su falla. Ajá, ajá. Escuchó silbar una canción de él y un campesino, dice usted, dice, ¿pero qué está silbando? Esa falla, usted no lo conoce. Bueno, no sé si te contesté. ¿Y qué es entonces la cultura? Un cacho de salami así, la cultura. Algunos te lo comen y otros no sé. ¿Qué es la cultura? La cultura no es la erudicción. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Está sonando? Ay, qué despacito que suena, ¿no? Ay, 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 Dios mío. Sí. Estábamos en, ¿qué es entonces la cultura? Vibrar con la vibración de la época. Eso es ser un hombre culto. ¿Nuestro modo de ser es una réplica de la organización social en la que estamos inmersos? ¿Eh? ¿Nuestro modo de ser es una réplica de la organización social en la que estamos inmersos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuáles son las posibilidades de diferenciarse? Nulas. O sos como manda la ley, o sos un tonto, o sos un loco, o sos un delincuente. Parece que la que hace la pregunta vive en Dinelandia. Dale. ¿Tener una ilusión de futuro es energía para desarrollarse? ¿La ilusión es energía? No lo sé, pero lo que sí sé es que el hombre actual no tiene mitos del futuro. Por eso es que va de botellón en botellón, de enfermedad en enfermedad, porque no tiene mitos del futuro. No hay mitos del futuro. No hay mitos del futuro. No hay ilusión. No hay mitos del futuro. Bueno, los sistemas imperantes luchan para que el hombre no tenga mitos del futuro. Porque está de eso. Cuando uno tiene mitos del futuro, tiene dirección. Cuando uno tiene mitos del futuro, lo llevan a cualquier lado, a donde quiera el sistema. Es como la alienación, ¿no? Lo alienan para poder hacer con él lo que quieran. Sí. Sí. Te hacen cosas peores. Hasta te enferman ahora. Vale. No, la rebelión nunca es revolucionaria. Siempre es rebeldía. ¿Y dentro de qué situaciones son eficientes? ¿De qué? ¿Y dentro de qué situaciones son eficientes? No, no son eficientes. Son de corto alcance. Rebelión, por ejemplo, fue lo que hicieron ahí en la plaza. Que se reunieron como 100.000 personas, qué sé yo, y nos consiguieron un carajo. Eso es una rebelión. ¿No se acuerdan? El 15M, creo. Bueno, dale. ¿Y qué es la eficacia? ¿Y cómo se mide? Bueno, si querés follar, follando. Si querés trabajar, trabajando. Si querés escribir, escribiendo. ¿Cómo va a medir la eficacia? No hay un centímetro para medir la eficacia. Bueno, pero entonces en eso de la revolución, ¿qué sería la eficacia dentro de la revolución? Entiendo, ¿no? La revolución es una... Usted no me habló de la revolución, me habló de la rebelión. Sí. Bueno, es una cosa diferente a la revolución. La revolución es modificar todo el lugar. La rebelión siempre a mí me pareció una cosa contra los padres, ¿viste? Sí, dale. ¿De qué manera están relacionadas la revolución o cualquier cambio en lo social con la escritura? Bueno, la chica esa no hay una revolución en su puta vida. ¿Entendés? ¿Qué carajo se cree que la revolución? Hubo dos revoluciones, tres. Toda la historia de la humanidad. Lo que recuerdo es una conversión entre Trotsky y Lenín, que Lenín preguntó, ¿cómo hacemos para llegar a Siberia? Y Trotsky le contestó con una revista. Mao Zedong lo hizo caminando. Puerta a puerta iba convenciendo a todos los chinos de la importancia de la revolución. Sí, ¿qué me mira? Estaba pensando en Cuba. ¿Cuba? Sí, ¿en qué? Que la revolución también, cómo distribuyó, ¿no? Porque había visto una información que decía que mandaba a universitarios de pueblo en pueblo para que vayan alfabetizando a la población. Era el prostíbulo de América, Cuba. Y Castro terminó con eso, ¿viste? Hizo un país libre, un país, ¿no? Lástima que tuvo la pelea esa con el Che Guevara. El Che Guevara se fue a suicidar después de la conversación con Castro. Sobre el Che Guevara quería industrializar Cuba. Y no lo dejaron, ¿viste? Le dijeron que era molestar a la Unión Soviética. Bueno, no sé lo que le dijeron. Sé que... No, no funcionó. Entonces, él renuncia a ser ministro y se va a pelear a Angola, a Barcelona. Y después se va a pelear a Paraguay, donde lo matan. Bueno. Sí. Ya hemos terminado. Por hoy ya. Bueno. Muy bien. Pero parece como que no se sabe dónde quiere ir esta entrevista, ¿no? No. Está un poco así. Empieza con la cultura y luego pasa por la revuelta y no se sabe... qué se quiere conseguir, qué se cuestiona, ¿no? Porque tú deseas en otras oportunidades que en la actualidad parece que no se puede revolucionar o no puede haber una... No, no. Revolución global no puede haber porque ya está preparado el sistema. Puede haber revolución de pequeños grupos, pequeños colectivos. No, revoluciones totales no. Está todo muy controlado. Ni las manifestaciones, es decir, no es que las manifestaciones te las dejan hacer y te vigilan con la policía. Te prestan vigilancia. No, no. Bueno, pero si hay... Está todo muy controlado. Hay vigilancia hasta en los propios edificios. O sea, hay cámaras para entrar a tu casa. Sí, sí, sí. Los vecinos te vigilan. Sí, sí. Yo tengo un escrito. Somos estrictamente vigilados. Lo que pasa es que el progreso no se puede evitar. ¿Cómo? Que el progreso no se puede evitar. Que aunque eso exista así para que nada cambie, las cosas cambian. Las cosas cambian, sí. Pero en una dirección. No en la dirección adecuada. ¿Cuánto hace Véctor Brecht? Cien años ya. Vivimos tiempos sombríos, pero todavía vivimos tiempos sombríos. No que los tiempos sombríos se pasaron. Vivimos tiempos sombríos. Ahí Medaza tiene un escrito. Que tenés cuidado con la enfermedad. Porque tanto en la privada como en la sanidad estatal, según quien te toque, morió Vivi. Que hay médicos que directamente te matan. Te dan la medicación inapropiada. No revisan la medicación. No. Según quien te toques. Te salvás si te toca uno bueno. Si no, te morís. Yo me acuerdo del que mató a Pony. Que casi me mata a mí. A mí no me mató porque estaba Alejandra. Que saben que Alejandra es médica. Es muy buen médico. Entonces yo digo, no, esa medicación no la tomo más. Me estaba dando una medicación que me dejó impotente. A ver si me entendí. Y me la seguía dando el tipo. Me decía que era buena. Bueno, a Pony lo mató. El mismo médico. Porque Pony no estaba más grave que yo. Entramos los dos más o menos parecidos. Con un soplo y yo con un infarto. Casi más grave estaba yo. Un micro infarto, pero era un infarto. No, no. No, no, es terrible. Y sí. Bueno, y con lo viejo, con los ancianos como yo. Como somos descartables. Según ellos estamos fuera de la producción. Yo soy un trabajador, pero según la estadística los ancianos están fuera de la producción. Entonces, ¿para qué carajo sirven si están fuera de la producción? Hay dos zonas descuidadas. Bueno, tres, pero una no se puede. Una en la infancia y otra en la vejez. Pero ¿por qué no están en la producción? Bueno, pero los niños son el futuro. Sí. Y los viejos son la sabiduría, ¿no? Sí, pero tenés que tenés que tenés pensamiento para pensar que un niño es el futuro. Ajá. Los cálculos yo no sé cómo lo hacen los cálculos, pero está todo calculado, ¿no? Pero no sé cómo lo hacen los cálculos, ¿no? No, si no están ni cuidadosos de la educación de los niños. Le esperan. Los maltratan, le gritan. No, no. Les tienen envidia. ¿Entendés? Son muy inteligentes, te mandan a un colegio donde te retuercen la cabeza y dejas de ser inteligente. Y eso, ¿qué va a producir entonces en el futuro? Bueno, que los niños ya están matando a los padres, ¿no? Nada. Los niños maltratarán a los mayores cuando sean jóvenes. Pero, como son jóvenes, por ahí reflexionan y perdonan, ¿no? También es verdad eso. Bueno. Bueno, y luego están los libros. ¿Qué? Que empezamos la entrevista hablando de la cultura. Que están los libros. Los libros son, digo, que uno puede elegir también qué pensamientos le van a sustentar su vida y salvarse de alguna manera de ese destino que nos tienen preparados, ¿no? Sí, pero llegar a los libros no es fácil. No es fácil. Yo, por ejemplo, tengo muchas cosas malas, pero mi poesía es curativa. Y bueno, pero ¿quién llega a mi poesía? El que llega, algo se cura, pero ¿quién llega a mi poesía? Tiene trabas por todos lados, tiene diques por todos lados. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos el domingo que viene. Si Dios quiere la Virgen. Eso. Gracias. 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 Gracias.